¡Hola! ¿Qué tal niños y niñas? Continuamos en este jugando a Deadly School 4 Preview en parte 133 Seguimos en nuestro avance por el gremio de la arena Ya en el capítulo anterior conseguimos el rango de héroe Y nos hemos quedado en el suspenso telenovelesco De un combate contra un mago Que tiene supuestamente, su escudo tiene defensas mágicas Entonces eso quizás me dé problemas Si es que aparte de defensa mágica tiene reflejo Porque entonces si va a estar medio canijo ahí Pero vamos a ver como nos va Vamos a ver que tal es el combate este Es otro alto elfo me imagino También es héroe Se va a poner defensa mágica Si, vean que todos los daños que le hago mágicos Los defiende bien No le hago nada con la magia Mejor acabo con él de una vez porque vean como me están defiendo Vean lo que vale este escudo 15 mil vale El Aegis Gris se llama Por desgracia no lo podemos tomar Porque si lo tomamos nos expulsan del gremio entonces Fiero combate la verdad me gustó mucho el combate con ese tipo Vamos a encantar mis cosas otra vez Porque ya me estoy quedando sin encantamiento Ya no tengo piedras para encantar Bueno si ocupo recuperarme venga Fiero combate Owen pero lo logré Pues vean que estuvo difícil Venga Así Venga a esa arena y asegúrate que la gente de Cyrodiil nunca se olvide Que fue usted quien trae al equipo azul a sus pies ¿En serio? ¿Siguiente combate y subo de nivel? Venga Bien Esto es todo Tu última lucha contra el equipo azul Creo que podrías decir que salieron lo mejor por último Pero si no es realmente Que sin vergüenza el equipo amarillo Envió a un jabalí Pero que basura Porque siempre el equipo amarillo nos intenta hacer trampas Otra vez contra tres Venga igual Quick save y vamos por ellos Estoy listo para eso y más Me llamó la atención que dijera que Voy a ser campeón Y sea la última vez que peleé contra el equipo amarillo ¿Quiere decir que los campeones ya no pelean contra el equipo Sino pelean contra otras cosas o qué? Bueno igual venga Oh aquí está mi compañero Chuleta de cerdo se llama Hola Venga lo que sea Que siga El próximo campeón Vamos a encontrar Me puede el arquero Y está atacando el porquito Ah ahí le pega al porco Oh el porco mató uno Sí Sí Uy el porco hizo pedazos a uno Sí ya tenemos al rango de campeón pero vean el porquito hizo pedazos a uno Ok, entonces eran Tres chicas, parece Sí Dos Dunmer Y esta chica Parece nórdica Tiene un escudo daédrico Una espada larga de ébano Un arco de ébano ¿Qué estás haciendo? Estás comiéndote a la gente, ¿verdad? Perro de foso Este era un pitbull El primer rango Este era Un shadow Un blot letter Y este era un campeón Dos de rango bajo y un campeón Qué tramposo el equipo amarillo Y Owen también, qué mal representante del equipo azul Que no hace nada Siempre dejan que lo engañen Venga ¿Qué te pareció? Así es Do you know how long It will take for the yellow team To recover from this My friend It is with great honor That I advance you To the right of Champion You've done it You've shown them all You're the best Well, almost the best Well, almost the best You're done competing in normal arena matches But they're still the grand champion Así Kid, you've got more guts And skill I think you can take the great prince Go over and talk to Isabel if you think I'm right Ok, entonces ascendimos al rango de campeón Tenemos acá Este, facción arena Título de campeón Este es nuestro emblema Y ahora Dentro de los Dunmers ¿Se acuerdan que había aquí un campeón Que estaba entrenando con el arco? Pues desapareció Él también era parte de... Ah, entonces era... Había un chico entonces Yo pensé que era chico Que entonces él era Y la campeona del equipo amarillo Era la que estaba entrenando aquí Que también murió ¿Se acuerdan que había una tipa aquí Pegándole de golpes a este? Aquí tenemos un gladiador De rango bajo Muy bien ¿Qué te pareció eso? Es nuestro hogar Desde el hogar, ¿no es? Supongo que podrías decir La directora de batalla Y la batalla Vamos a hablar con la directora de batalla Adiós, mi amigo Pueda tu blade Siempre golpear Y primero ¡Deja de hablar ya! Hola ¿Tú de nuevo, eh? Mira, te dije Si quieres desafiar al rey Eso es tu derecho Pero no digas No me lo he dicho A ver, ¿sí directamente ya? A ver, dime ¿Qué es ¿Qué haces tú como directora de batalla? O sea, entrenas al mejor nada más O sea, entrenas al mejor nada más Eso significa que puedes usar cualquier arma que te quieras ¿Así? Agrinac estará usando su raíz de valora Y probablemente lo ha hecho mucho enchantado Así que sienta libre de hacer lo mismo Con cualquier arma que tienes Ahora, como tú sabes En cualquier arena de arena Estás prohibido de lootar el cuerpo de un oponente fallido Bueno, esto no es nada más Puedo robar cosas Sí En el momento en que te ganes al rey Príncipe Vas a retirar su arma Y presentarla a mí Entonces vas a obtener Tu propio raíz de valora Ok, entonces Aparece ya El siguiente combate Va a ser directamente Contra el campeón El gran campeón Eh Puedo usar cualquier tipo de armadura Voy a ir por mi armadura Claro está Y Puedo robar las cosas Que tenga el Perdedor Dime un robot No lo maté yo Bueno ¿Qué estás esperando? ¡Pueda! O seamos valientes Y peleemos así directamente ¿Qué les parece? Yo creo que sí, ¿no? Quick save Bueno Ok, vamos a... ¿Tú de nuevo, eh? Owen gusta pensar Que es el boss Pero sin mí Este lugar Seguiría aparte ¿Quién ordena el ointmento? ¿Quién pide la sangre? ¡Yo! ¡Eso es quien! Bueno ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¡Pueda! Ok, pues hay que hablar directamente con él ¡Hola! ¿El jornal? ¿El jornal? ¿El jornal? ¿El jornal? ¿El jornal? ¿Dónde dice que soy... Soy parte vampiro? Sí, pero es lo de menos Sí, pero es lo de menos Quiero pelear contigo Así es Me da pena porque se siente mal Pero la gente quiere ver espectáculo Así que quiero desafiarte Sí, 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 sí Yo acepto tu desafío Ah, sí ¡Ven! 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 ¡Déla! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Saben lo que has hecho en la arena? Sí, sí, sí. Listo para el combate. ¿Estás listo para luchar al gran príncipe, oye? Bueno, no puedes ir ahí sin un nombre. ¿Sabes? Un nombre de arena. Algo muy delicioso. Algo que la gente de Ceredor recuerda cuando le cuentan historias sobre tu desgracia inaglorable. ¿Entonces qué va a ser? ¿El terror de Tamriel, oye? Me gusta. Sí, eso lo hará bien. Bien, es hora de ver si estás malo bien o solo malo. El gran príncipe está dirigido a la arena mientras hablamos. Vámonos ahí y encontré a él, un campeón para el otro. Puedo que los divinos tengan gracia en tu hijo. Venga. Listo para el combate. Deberías estar listos. Tienes una arena llena de personas y el gran campeón mismo esperando por ti. Ahora, vámonos ahí y peleas. Así como hombres, vamos a ir a pelear así sin mis desarmaduras, este, encantar ni nada. Así vamos, venga. Ven por mi gran campeón. El terror de Tamriel. A partir de la Arena Imperial City Arena. ¿Cómo? ¿Nosotros, alguien realmente ha desafiado el campeón del campeón del arena no勝etable? ¿Pero quién, ni más, podrán posibilidad de ser brave enough para tener una tan tristea? ¿Quién podrá cumplir la terapia de nuestro gran campeón, el rey cefano? eso el equipo azul siempre es, osea nunca se puede anonar al equipo amarillo Venga ¡The Tamriel Terror! jajaja 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 venga jajaja venga que pasa no quiere pelear no quiere pelear no quiere pelear dice termina con mi miseria no que basura de combate a ver ya desapareció no quiere pelear no quiere pelear y aparte se vino para acá pero ven para que nos vea la gente pelear pues de eso se trata oye aquí afuera en el sol se le ve su cara su piel así azul pues imagínense los orcos siempre están orgullosos de su color y ahora este tipo de color azul espérate te voy a empujar para allá porque quiero que la gente nos vea a final de cuentas es un espectáculo para la gente y matarte aquí pues nadie te ve morir venga venga gran campeón hombre estoy empujando no 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 tiene ganas de pelear perdió sus deseos de vida por por lo que supo la verdad sobre su papá venga ya casi llegamos venga eso eso bonito eso bonito ya casi llegamos shhh eso eso subese subese ahí eso 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 para acá un poquito eso no no porque lastimo la verdad que adiós no 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 la mía tiene una lamparita entonces si hicieron la misión de él antes entonces él se ve como que ya no tiene ganas de pelear pero yo creo que si no la hacen aparte que no reciben el bono que también es muy bueno el entrenamiento que les da él debe ser un oponente muy difícil la verdad pero da igual ahora nosotros somos el mero mero aquí en la arena vamos a hablar con isabel que te pareció eso fue el amor de shinji lo hiciste derrotaste al príncipe gris esto esto es increíble eso te hace el mejor peleador que la arena haya visto jamás tienes la cosa de valor de agronach tienes la cosa de valor de agronach ahora te doy tu propio por shinji estoy temblando es increíble estoy temblando esto es increíble ok quieres uno pesado o uno ligero vamos a elegir el pesado prenda pesado bien bien esto es una gran honra que le enseñe este oro y el excepcionales raímin de valor y lo que llamemos la nueva arena grande campeona bueno vamos a hablar Isabel lo has hecho el capricho gris era un gran orc y su alma en todo eso ah, ahora sí me quieres verdad 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 ahora sí me ha hecho el gran orc Me dio mi nuevo marca de valor, 1000 de oro por el combate, y vamos a ver mi símbolo, mi emblema como el gran campeón, ahí lo ven, arena gran champion, y vamos a checar mi arreglo del valor, este es el que tengo ahorita, y este es el nuevo, de hecho es el mismo, es el mismo que tenía el orco, el príncipe gris, pero ahí está, aumenta 10 puntos personalidad, atletismo, fatiga y la salud, 359, ok, entonces, simulando que estamos jugando, bueno vamos a informar primero a este para ver si se vuelve feliz. Listo para un combate ¿Listo? ¿Listo para qué? Su gran campeón, ya te ganaste todo, el resto de Cao fertil. ¡Hola! ¡Ayuda! Te ha matado a Agranack. El príncipe gris está... muerto. Es mi amigo. Mi mentor. Felicidades, gran campeón. Espero que sea valiente. Nivel 25. El resultado del esfuerzo y la dedicación siempre parecen producto de la buena suerte, pero tú sabes que tu éxito te lo ha ganado a pulso. Fuerza. Resistencia. Inteligencia. Hola. Ahí está el nuevo gran campeón de la arena, por Shinji. Te ves bien en ese arreglo. El modo en que acentúa tu físico, espectacular. Ahora escucha. Apuesto que estás preguntando qué es lo que pasa. Siguiente. ¿Qué es lo que hace el gran campeón de a partir de ahora? Bueno, he estado pensando. A ver, ¿qué se te ocurrió? ¿Por qué no ponerle sabor a las cosas a la gente de Ciro? Un nuevo tipo de combate. Un nuevo tipo de combate. Estoy llevando a cabo eventos semanales. Contra monstruos. Eventos semanales. Tuve gente juntando tus nuevos combatientes. El bosque está lleno de ellos. Déjame saber cuándo estás listo para un combate. Entonces, lo que hizo ella, para alegrar a las personas, hizo combates semanales contra enemigos de la selva. En este caso, por los monstruos que hay allá. Entonces, la manera de que vamos a sacar dinero de este gremio es haciendo combates cada semana. Venimos aquí, hablamos con Isabel y le decimos que estamos listos para un combate. ¿Cuáles son las reglas de este nuevo combate? Mira, estos no son tus campeones de arena de arena. Son shows. Tú estás luchando a algunos gremios. La gente viene a ver a que matan las cosas. Es simple. Podemos hacerlo en cualquier momento del día. ¿Estás brindando? Los ciudadanos de la ciudad de Imperial would love algún entretenimiento de tarde. Puedes usar lo que quieras, por supuesto. No quieres que estén matados ahí. Puedes solo luchar una semana. Necesitaremos tanto tiempo para encontrar nuevos criaturas para luchar contra. Oh, y no te preocupes. Vamos a tratar de matchar los criaturas a tus habilidades de combate, así que las luchas siempre serán más o menos justas. ¿Se suena bien, eh? Lo hacemos así. Puedes luchar uno, dos o tres criaturas. Los criaturas. Los más criaturas que luchas, los más ganas. Los más ganas. Si sobrevives, eso es. Ha, 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 ha. Ok, listo para el combate. Parece que has llegado a tu pico. Te lo digo. De aquí en adelante, puedes luchar uno, dos o tres minotauros. ¿Entonces, qué va a ser? Tres. Minotauros. Vamos al espectáculo a la gente. Ok. Entonces, contra tres señores minotauros vamos a pelear. Mejoro mi alteración. Uy, aparte, ni siquiera tengo carga para esto. No tengo carga. Así no vamos a ir. Qué mal da. Mal les vale, mal les vale. Ahí están los tres señores. Uf. Es el más fuerte de los minotauros que pueda haber este. No, no te quiso, pero. Uy, maté a mi propio esqueleto. Vale. Ohh, buena esa. Creo que aquí debería haberme traído... mi armadura. Puedo usar pociones, me imagino Eso no está contra las reglas No No está dañado eso Porque no le puedo atrapar el alma Venga, esqueleto, haz lo tuyo Mi esqueleto está pegando No te quedas atrapado Venga, venga, venga Venga, otro menos Qué fuertes son estos tipos, qué bárbaro Eso Oh, corté lo que decían No alcancé a ver lo que decían Pero ahí tienen un combate contra tres señores Minotauros Un increíble adversario Tenía un martillo de guerra que es de cristal Otro de cristal Y este es de ébano Uff, vamos a recoger la recompensa Estuvo durísimo el combate, durísimo Vamos a ver qué tanto ganamos ahora ahí con Isabel Entonces estos combates los pueden hacer una vez a la semana Y vamos a ver cuánto nos paga Qué te pareció Tres mil doscientos setenta Ok, entonces con eso terminamos el gremio de la arena Nuevamente les muestro aquí mi emblema como gran campeón Sale Y esta es mi nueva ropita De gran campeón Igual también enseñando Toda la ropa interior Entonces Lo que voy a hacer fuera de cámara Voy a volver a hacer alquimia Porque es la mejor manera de hacer dinero O que puedo hacer muchísimo dinero Para seguir haciendo los quests de las casas Para que así vean Lo que es las casas Con el precio Y aparte adornadas Sale Entonces quick save Y hasta aquí llegamos por hoy Gracias por acompañarme Y nos vemos a la próxima Gracias por ver el video